Rocío Carrasco sentencia a Rocío Flores, no cese de faltarme al respeto. Rocío Carrasco ha respondido a Rocío Flores tras su brutal ataque a Fidel Albiac, y le ha dejado las cosas más claras que nunca a su hija. Unas palabras con las que se aleja aún más de ella. Rocío Flores Rocío Carrasco Colás. Estefanía Definitiva. Estefanía Fernández. Periodista especializada en prensa del corazón. Actualizado a 12 de febrero de 2022, las 2 y 44. Estoy bien, muy bien. Voy a contestar a todo lo que tenga que contestar. Así de firme llegaba Rocío Carrasco a los estudios de Mediaset en la tarde del viernes 11 de febrero. El momento de la verdad ha llegado, y la hija de Rocío Jurado se ha armado de valentía para responder a todas aquellas personas que se han lanzado a criticar a Fidel Albiac durante los últimos días. Una de esas personas es Rocío Flores. La colaboradora del programa de Arán ha mostrado una vez más el sentimiento de rechazo que siente hacia el marido de su madre y, ahora, Rocío Carrasco se ha dirigido a su hija mayor, y ha sacado las garras por Fidel después de que haya sido acusado de tachar a Gloria Camila y José Fernando como los inmigrantes. Un contraataque que vuelve a hacer más grande la brecha que existe entre madre e hija. Artículo recomendado. Rocío Carrasco, demoledora y sin miedo, responde Gloria Camila, no la meto en el mismo saco. Rocío Carrasco, demoledora y sin miedo, responde Gloria Camila, no la meto en el mismo saco. Rocío Carrasco no ha dudado ni un segundo en romper todo tipo de lazos con los Moedano, y tampoco le ha temblado el pulso para poner los puntos sobre las sillas a Rocío Flores tras su última intervención en televisión. Y ha vuelto a cargar contra Antonio David, la persona que cree firmemente que se encuentra detrás de cada movimiento de su hija. No cesé de faltarme al respeto. A eso me refiero, con que el ser no deja de estar. Eso es un claro reflejo, una obviedad de algo que yo llevo diciendo durante mucho tiempo. Yo no contesté el lunes porque se considera que debo de contestar el viernes, ha comenzado diciendo Rocío Carrasco. Unas palabras que muestra el daño que le ha causado Rocío Flores. Rocío Carrasco. Rocío Carrasco habla sobre Rocío Flores en el precio del silencio. Tele 5 Artículo recomendado El doloroso reproche de Rocío Carrasco a sus tíos Gloria y Amador Moedano, es aberrante. El doloroso reproche de Rocío Carrasco a sus tíos Gloria y Amador Moedano, es aberrante. La hija de Rocío Jurado ha querido sacar las garras por Fidel Albiac, y ha asegurado que está cansada, y harta de los mismo ataques de siempre, es más de lo mismo, a mí me hace mucha gracia porque afirmaciones como esas, como yo ya las he vivido durante 20 años, de está manipulada, está abducida, le controla, le dice. Todas esas afirmaciones que se han hecho durante el tiempo, por el ser, eso es lo que él siempre ha sembrado para que los demás lo dijeran. Pero resulta que esas cuestiones ya se pusieron en conocimiento y ya están condenadas. No deja de ser el hablar por boca de, ha seguido. Además, no ha querido terminar su férrea defensa a su marido sin dejar claro que todos han contribuido a echar por tierra la imagen de Fidel, cuando ella dice que el otro ser lo que menos tiene es luz, tiene luz, claro que tiene luz, aunque os habéis dejado los cuernos todos para que la perdiera, pero no la ha perdido y cada día brilla más. Además, ha sentenciado Rocío Carrasco apostando una vez más por la persona que lleva a su lado durante más de dos décadas de manera incondicional.